Santander de Quilichao fue fundado en el siglo XVIII cuando las haciendas que rodeaban a este municipio atrajeron a muchas personas de todas las razas a trabajar en su producción agrícola. Entre estas personas había varios grupos de afrodescendientes que se fueron instalando y creando aldeas que sobrevivieron hasta hoy y ahora ellos tienen todos los beneficios y garantías del estado como cualquier otra comunidad negra. Yo vine hasta aquí a conocer a la comunidad de Lomitas que en toda su larga historia no había sufrido mayores sobresaltos hasta que llegó el bloque calima de las AUC al mando de HH. Ellos se establecieron en este territorio y lo volvieron su centro de operaciones y el horror hizo que muchas personas se desplazaran. Ahora Lomitas ha tenido un renacer sorprendente y la unidad de restitución de tierras no solo ha ayudado a la comunidad a estar junta nuevamente sino a utilizar de mejor manera su tierra. Yo soy Javier Andrés Escobar y aquí comienza una nueva historia de restitución. En tus tierras, tus derechos. Tus tierras, tus derechos. Tus tierras, tus derechos. Tus tierras, tus derechos. Lomitas es una comunidad étnica que sabe qué papel jugó el pueblo afro en el desarrollo del Cauca y del sur del país. También sabe que seguir unidos después de tantos siglos y avatares solo es evidencia que se ha luchado mucho y que esa unión es lo más valioso que han conseguido en el tiempo. Edgar cuida esa unión con su vida y su trabajo, esa vida que los violentos intentaron quitarle sin éxito y ese trabajo comunitario que la Unidad de Restitución de Tierras intenta proteger para el futuro. Para mí, Lomitas, digo yo que es la vereda más hermosa de todo el planeta Tierra. La gente aquí es emprendedora, honesta, trabajadora, honrada. Bueno, yo los apelativos de buena lo tienen todos. Yo creo que esa niñez mía difícilmente la viven estos niños hoy en día porque es que era muy hermoso. Pero los ríos, usted cogía una galladita y se hacía su paseo de olla. Se amanecían los bailaderos, se quedaba dormido por ahí en la carretera y no alcanzaba a llegar a la casa y nadie le tocaba. Antes del 2000, Lomitas era una comunidad muy próspera. Nosotros aquí en Lomitas vivíamos en un paraíso. Había fincas que tenían sus 30, 40 trabajadores. Entonces uno iba a trabajar a esa finca con sus prestaciones, con todo. Y en la casa usted mantenía su mate plátano, su yuca, su naranja, mandarina, limón, aguacate. Hacia más o menos 2010, 2009, el empleo se fue a pique. Porque con la llegada del grupo paramilitar aquí a esta comunidad, lo primero que los hacendados hicieron fue arrendar su finca. La gente aquí resistió terriblemente. Los que tuvimos que salir, pues ya todo el mundo lo conoce. Tocaba. Créame que yo le pido a Dios que esa época nosotros como Lomiteños no la volvamos a vivir. ¿Qué tal patrón? ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cómo ha estado? Edgar Quintero. Mucho gusto, Javier Andrés Escobar de tus tierras, tus derechos. Un placer enorme tenerlo en esta bella comunidad de Lomitas. El placer es mío, el placer es mío, don Edgar. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, gracias a Dios. ¿Usted cómo va? Feliz de ver estos paisajes tan bonitos. Aquí tiene estos paisajes a sus órdenes. Aquí estamos haciéndole un trabajito a la piña, una poda de hoja para poder echarle fertilizante la otra semana. ¿Y hay piña para cosechar? Sí, claro, si te gusta vamos por allá y cogemos unas piñitas para que las miren. Pero claro que sí, vamos. Vamos. Don Edgar, ¿qué piña es tan bonito? Sí, aquí la tiene a sus órdenes. Esta es la famosa bromiel, calidad de piña, como usted la puede ver. Hay una piña, por ejemplo, mire, esta piña la llamamos verdepintonas, que es la que el comercio está exigiendo ahora, ¿no? Tipo exportación y tipo almacenes de cadena. ¿Cómo para degustarla? Pues es una piña como esta, que esta piña más que todo se vende en carretera. Mírela, ¿sí me entiendes? Piñita. Qué bonita. Ajá. Y la verdad es que nos sentimos contentos con ella, porque realmente nos está dando los resultados que esperábamos. Pero por eso le apuntamos al cultivo de piña, porque sabemos que es rentable. Pero entonces el cultivo de piña ha unido también a la comunidad. No, de lógico. Como ustedes lo han podido apreciar, hoy estamos cosechando una piñita y mire que tenemos varios trabajadores, así pasa en la comunidad. ¿Y esto qué hace? Unir la comunidad en torno al cultivo. Yo quiero probar esta piña. Hombre, probémosla. Podemos probarla. Claro, hombre, ¿por qué no? Usted se va a dar cuenta que es una piña de un sabor especial. Hombre, vamos a probarla. Pruébela y me dice entonces si le miento. Dulcecita. Muy rica. No, de hecho no lo sabe. Yo, créame que yo vivo agrandado. Hoy por hoy yo saco pecho. ¿Por qué? Porque gracias a la restitución de tierras, el panorama del lomiteño, hoy por hoy, es excelente. Tus tierras, tus derechos. La unidad de restitución de tierras invita a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016, que se llevará a cabo el 2 de noviembre de 2017, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el Hotel Andes Plaza, ubicado en la Carrera 15, número 111, en Bogotá, segundo piso. Vea la transmisión en vivo por Facebook Live y siga cada detalle por nuestras redes sociales. En Twitter, arroba urestitución y arroba ricardosabogal u. En Facebook, restitución de tierras y ricardosabogal u. Para más información, consulte www.restituciondetierras.gov.co. En Lomitas hay un aire tan fresco que el caminar se hace alegre. Esta vereda de Santander de Quilichao, Cauca, se ha construido a base del poder de hombres y mujeres afro. Pero las mujeres son la columna vertebral de su integración. Doña Imelda no se dejó amedrentar por los fusiles. Fue desplazada y regresó muy pronto para ponerle el pecho a los invasores y defender su casa. Hoy se siente feliz ante el triunfo que representa seguir en pie defendiendo, el mismo lugar que pasó de ser un rancho de madera y paja, a ser una granja de 230 gallinas con una casa de ladrillo. Cuando yo nací, nosotros vivíamos en un pedacito que llama Santa Marta y ya se fueron poblando más para acá, más para acá y ya cogieron este lote. Entonces ya tenemos la casita allá arriba, que es la casa materna de mi mamá. Nosotros no podíamos decir nada, absolutamente nada. Teníamos que dejarlos, los que hicieran no les digo que llegaban aquí, cogían un puerco y llegaban, se lo llevaban a comérselo y usted no podía decir nada. Sabiendo que usted ha trabajado sembrando lo suyo y que para comprar un puerquito y criarlos para que llegue otro a comérselo, no se lo comía usted que es dueño, pero la ley era así. Yo estuve en el Caquetá ciertamente con el esposo por el día de ellos que me dijeron que tenía que desocupar. Yo estuve allá tres meses y no, yo me vine y el esposo se quedó allá, tuvo nueve años. ¡Buenas! Buenos días, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Aquí luchando, limpiando estos huevitos. Mucho gusto, yo soy Javier Andrés Escobar de Tus Tierras, Tus Derechos. Gracias, Rosy. Enelda Vega, aquí a sus órdenes, mi vida. ¿Cómo ha estado, doña Rosa? Aquí pensándolos en ustedes. Doña Rosa, ¿por qué es tan importante para usted estar aquí, en esta, su casa? No es muy importante mi vida porque es lo único que mi Dios me ha dado fuerza para tener y no está como viviendo de posada en las casas ajenas. Y uno es muy necesario vivir en lo propio de uno. ¿Y durante la época de violencia, cuando usted salió, siempre quería regresar? Sí, mi vida, porque yo no me amañé en tierra ajena, no me amañé. Yo siempre, toda la vida, he vivido aquí y entonces aquí quiero que mi Dios me lleve aquí en lo propio mío. ¿Y cuando usted volvió, qué encontró acá, doña Imelda? No, los pelotes, pero no habían tumbado la casita. Y yo llegué y les dije que yo me había venido y que me hicieran joder y me desocupar a mi casa. Y al otro día que vine ya no estaban aquí, ya me habían desocupado. ¡Buenas! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días, comandatio! Aquí, gracias al señor, bien. Y vengo de que me haga gran labor y me compre dos panales de huevo. Con mucho gusto. Así sí se puede vivir del campo, ¿o no? Claro que sí, mi amor, ¿cómo no se va a poder vivir aquí en el campo? Porque nosotros los campesinos siempre somos unos con otros. Entonces él me ayuda y yo le ayudo a él. Claro que sí, ¿nos devolvemos a la casa? Sí, mi vida ya me volví a la casa porque voy a pasar el alimento a las gallinas. Vale. Vamos a encontrar. ¡Pero, pero! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Por la noticia que salieron en el radio, que salió el gobierno hablando de la destitución de tierra, me dieron 300 gallinas, me dieron primero para que hiciera el galpón, me dieron el alimento los primeros días. Ya, ahora ya le pongo el alimento a las gallinas con los mismos huevos. Y con los mismos huevos, gracias al señor, ya le puse la baldosa a esa casa. Tres meses y sigo en esa casa. Y le doy muchas gracias al juez y a la autoridad, que cada ratico están aquí visitándome. Don José Rubiel nunca antes había tenido tal plantación bajo su cuidado, y menos en el solar de su casa. La violencia le había quitado hasta la esperanza de volver al campo. Él no se equivocó al perseverar. Sin duda, este es el lugar para el que nació y junto a su esposa, le está demostrando a sus hijas, que aún no se deciden a volver desde la ciudad, que en Lomitas está el futuro de la familia y hay espacio para todos. Toda la vida me ha gustado el cultivo de la piña. Comencé con 10.000 maticas. En estos momentos ya tengo, estoy hablando como de 22.000 matas. Los terneros, compré 1.400 kilos. En estos momentos tengo, estoy hablando por ahí de unos 1.700, 1.800 kilos. Entonces, se va a despedir a producción. Amo mucho la tierra. La mejor empresa es uno pensar en echar sus parcelas para adelante, para uno formar su empresa. Que esa iba con uno hasta la muerte. Don José Rubiel. ¿Cómo está? Bien, gracias. Mucho gusto. Javier Andrés Escobar, ¿de qué tiras tus derechos? Rubiel Vázquez, violanta. Tiene un piñal muy bonito. Sí, gracias a Dios y a restitución de tierra. Don José Rubiel, ¿cómo ha ido usted construyendo esta empresa? Porque esto ya se convirtió en una empresa. Por medio de restitución de tierra, que me lo han dado todo. Y el presidente de la república, que por fin puso la mano, el único presidente que puso la mano en el campesino. Claro, ¿y cuáles son sus sueños con esta empresa? Pues llegar a ser una empresa famosa. ¿De la mejor piña? De la mejor piña que se produce en Colombia. En Colombia. Yo quiero probar, ¿tendrá algún jugo por ahí? Sí, ahora vamos de la señora y que nos prepare el jugo de piña. ¿Sí? Sí, vamos. Vamos. Bueno, listo. Don José Rubiel, muchas gracias. Bueno, la verdad es que... Es muy difícil, campesino, vivir en el pueblo. Yo acá llega un amigo y puedo recibirlo con un juguito de naranja, un juguito de guayaba. Y en el pueblo no. En el pueblo ya es muy distinto, porque en el pueblo primero que llega el amigo, hay que buscar ya la gaseosita o la cervecita. Entonces, muchas veces no hay manera para eso. Y vivir encerrado, que uno, la costumbre, uno acá vive suelto. Y llegar al pueblo, uno a estar encerrado, pues es morir uno en vía. La restitución para mí significa una bendición que nos ha mandado Dios. Nos ha hecho sonreír, no solamente a mí, ni no solamente aquí, a esta comunidad, sino que todos los días uno mira y la gente que prácticamente veía muy mala amargada y todo, ya gracias por el medio de restitución, se ven sonreír. ¿Toda la vida? Sí. Buenas tardes. Ay, doña Nelly, muchas gracias. Buenas tardes, señora. Qué rico. A ver. Este es el jugo de la piña. Este es el jugo de la piña, sí. ¿Qué tanto esfuerzo le ha metido usted a su tierra para podernos tomar este jugo? Mucho esfuerzo y voluntad. Es muy agradable uno producir de lo que trabaja, comer de lo que uno produce. Es muy agradable. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Cómo le parece el jugo de piña? Delicioso. Ah, bueno. Yo sueño un cambio muy tenaz con lomitas, porque quiero ver a lomitas grande y hermoso. Sí, más de lo que es. Don José Rubiel, muchas gracias. Bueno. Yo tengo que seguir mi camino. Bueno, que esté muy bien. Y mucha fuerza con ese cultivo tan bonito. Bueno, gracias. Que esté muy bien. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que vuelva. Tus tierras, tus derechos. La unidad de restitución de tierras invita a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2016, que se llevará a cabo el 2 de noviembre de 2017, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, en el Hotel Andes Plaza, ubicado en el Hotel Andes Plaza, ubicado en la Carrera 15, número 111 en Bogotá, segundo piso. Vea la transmisión en vivo por Facebook Live y siga cada detalle por nuestras redes sociales. En Twitter, para más información, consulte www.restitucióndetierras.gov.co. La de Lomitas, la de Lomitas, la de Lomitas, la de Lomitas ha sido una sentencia ejemplar y efectiva. A las 18 casas nuevas se suman la reconstrucción de nuevos espacios para garantizar los derechos que les fueron arrebatados, especialmente la reconstrucción de la cancha de fútbol, que es el alma y centro donde confluye toda la alegría de este grupo étnico. Don Edgar, una pregunta, aparte de las tierras, las casas, ¿qué más incluyó la sentencia de restitución de tierras para ustedes, para Lomitas? A ver, allá hay unas órdenes con alcances colectivos, y habla de la adecuación de la vía, o sea, pavimentación de 4 kilómetros, dos para la parte sur, dos para la parte norte. Habla de construcción de restaurantes escolares en las dos escuelas que tenemos en la comunidad. Mejoramiento y dotación del puesto de salud, que entre otras cosas ya resolvimos con el juez que va a hacer construcción, porque se quedó muy pequeño a medida de la capacidad de gente que hay hoy en día. Y especialmente una orden es de la cancha de fútbol, donde le ordena al municipio de Santander de Quilinchao hacerle unas obras a la cancha de fútbol. De hecho, ahora a jugar un partido, yo le invitaría a que de pronto mirara el talento que hay, para que ustedes se den cuenta de lo que hemos logrado recuperar. Pero por supuesto, si quiere vámonos ya. Hágale, vamos. De una, vámonos. La cancha por dónde queda, por allí. Sí, vámonos, que por aquí salimos, cerquita. Y cuando nosotros decidimos retornar al territorio, empezamos nuevamente a reorganizar la comunidad. Allí es cuando ya aparece, para mí, la mano de Dios y llega la unidad de distribución de tierra. Eso para esta comunidad fue algo que nunca, nunca en la vida a los miteños les va a olvidar. Allí ha llegado un programa que a la gente llegue y le brinde su vivienda digna y alrededor de 27 millones de pesos para proyectos productivos. Nunca, nadie jamás en la vida lo ha hecho aquí en los miteños. El ser afro para mí abarca muchas cosas. Yo me siento muy orgulloso de ser afro. Créame que no soy racista. Yo tengo familia casi de todos los géneros. Tengo familia indígena, tengo familia paisa, familia mestiza. Pero yo doy mi vida por los años. Hoy para mí y para ustedes es algo histórico. Estamos en un sitio que es emblemático. Se recuerdan que esta cancha la tuvimos que dejar abandonada. Se recuerdan en ese tiempo que más de uno de ese tiempo acá había podido ser profesional si eso no hubiera ocurrido. Si la presencia de ese grupo armado en este terreno de juego no le hubiera cortado las alas que ustedes en ese momento tenían. ¿Y qué es lo que nosotros queremos como comunidad? Es que ustedes no se vayan a ir de aquí del campo para la ciudad a ingresar el cordón de miseria y delincuencia que hay en la ciudad. Muchachos, a divertirse hemos venido. Este es un encuentro amistoso, pero realmente métanla todas. Porque yo quiero que ustedes les muestren a Colombia qué clase de jóvenes son ustedes. Un aplauso para ustedes. A pesar de todo el sufrimiento y maltrato, seguimos creciendo y lo mal ha superado. A pesar del dolor de mi rasta, mi color, somos libres para construir con fuerza y con amor. Los tiempos han cambiado, no sé si te han contado. Por lo que mis antepasados han pasado, te traemos un poquito de la historia para que quede marcada en tu memoria. Un grupo armado se adueñó de lo ajeno, trayendo a su paso sangre y veneno. Pero a eso le pusimos freno y ahora somos más los que antes éramos menos. La restitución, con su gran ayuda, está limpiando todas sus basuras. Su desastre ahora es un mundo nuevo y aparte y de tu tierra nadie puede sacarse. En la vereda Lomitas, en el municipio de Santander de Quilichao, vemos ya un proceso restitutivo muy maduro, donde ya la gente ha podido volver a sus tierras, donde ya tiene su título, ya tiene su vivienda. Y empiezo a no haber la alegría. Solamente basta hablar con Edgar para que ustedes vean que es un campesino en su tierra, un campesino que está haciendo lo que sabe hacer. Hoy lo que estamos haciendo en Santander de Quilichao es lo mismo que queremos hacer en Caquetá o en el sur del Huila o en el sur del Meta, en aquellas zonas donde antes estaban los actores armados. Eso es lo que queremos venderle al país. Un país en el que todos cabemos, un país más justo, un país en paz, un país reconciliado. Nos hace inmensamente felices ver a toda la comunidad cantando, bailando y cocinando juntos, defendiendo su cultura ancestral. Esto es un premio a la resistencia y a la perseverancia de un grupo de colombianos que quiere construir un país más fuerte que el que la violencia estremeció. Un país tal vez mucho mejor para todos. Tenemos derecho a la libertad, saber la verdad. Traídos de África, un grupo armado vino a robarnos, a secuestrarnos y a maltratarnos. Hoy la restitución nos da lo nuestro. Nuestras tierras, por supuesto. Cuando nos quitaron de las manos arrebataron nuestras tierras. Tuvimos que sufrir una guerra, pero ahora estoy feliz componiendo esta canción. Gracias a la restitución. Y ahora estoy feliz componiendo esta canción. Gracias a la restitución. Nosotros luchamos por nuestra comunidad. Cuando un grupo armado se metió a nuestra realidad. Quitando nuestra cultura y lo que éramos. Pero ahora tenemos derecho a tenerlo. Ahora tenemos parte de lo que nos quitaron. Y la restitución no lo está dando. Nos devolveron.